Hola compañeros de los colectivos europeos y todos los que nos han apoyado en el caso de Utsinapa y los que apoyan los movimientos sociales aquí en el país. Gracias por hacer toda la labor que han hecho de informar, de proyectar videos, de hacer campañas de recaudación de fondos y sobre todo esto que hicieron en Alemania, en Dinamarca y en los Países Bajos cuando Peña Nieto visitó recientemente esos lugares. Gracias a esa gran acción que ustedes hacen es que este individuo, Copetón, canceló su visita a Holanda. Ya lo mismo estamos tratando de contagiar y de que los colectivos de Canadá se contagien para esta visita que va a ser también por ahí, ya le tienen preparadas muchas manifestaciones y eso es gracias al ejemplo que ustedes han dado. Cada uno va aprendiendo de eso y eso es lo que les pedimos que sigan haciendo, manifestándose que el tema no muera en México, pues la población tiende a olvidar este asunto de los derechos humanos y de la desaparición forzada y de la lucha en general. Recientemente vimos dolorosamente con indignación cómo se desalojó a los maestros de la Plaza de Santo Domingo y cómo hasta les pusieron sus autobuses y sus tortas, ¿no? A un nivel de intolerancia al cual se ha llegado, las represiones en Chiapas y demás. Compañeros de Europa, síganos apoyando, difundan, organícense, hagamos reuniones, hagamos enlaces para darles información de primera mano. Nosotros lo hemos platicado acá con las familias y con los abogados para tener información de primera mano y por lo menos cada 15 días o cada mes estarles mandando esa información y que ustedes, por lo menos los organizadores de todos estos eventos, puedan extenderlo a toda la gente que se solidariza con nosotros, ¿no? Pues gracias por todo lo que hacen en verdad y un saludo combativo desde acá, desde México, a nombre de los padres de familia y de los sobrevivientes y estudiantes de Ayotzinapa.